Saludos amantes de lo espeluznante y bienvenidos a Asustame Si Puedes Osculum Infame, el beso negro al diablo También conocido como el beso de la vergüenza Se trata de un ritual realizado en un aquelarre Mayormente practicado en Europa durante la edad media Esta ceremonia se llevaba a cabo en el transcurso de una misa negra Donde el demonio siempre aparecía en forma de bestia Como una cabra macho, un gato negro o un sapo Y posteriormente tanto brujas y brujos besaban los genitales y ano del animal Pues hacer esto era una forma de expresar adoración y sumisión al diablo O como parte de una iniciación Incluso existen varias ilustraciones antiguas Que muestran a los demonios con otra cara en las nalgas De las que se dice el diablo era besado en su segunda cara Como curiosidad, más adelante durante la misa Los presentes se acercaban al altar y degustaban el banquete El cual incluía los cadáveres descuartizados de brujos fallecidos recientemente O de las víctimas de sus actos maléficos Especialmente niños de los cuales profanaban sus tumbas Y como postre el demonio hacía el delicioso con las brujas Y tenía sexo anal con los brujos Dando inicio a una orgía grupal sin importar el género o el parentesco En la que el diablo seguía participando E incluso este último también podía dar besos negros a sus seguidores Y cuanto más repugnante fuera el acto sexual Más favorable era para los ojos de Satanás Finalmente la orgía culminaba al amanecer Con el sonido de las campanas de la iglesia O con el canto del gallo Por último todas estas descripciones Fueron sacadas de las confesiones de las brujas Que en su mayoría fueron torturadas